Y todo el Panamá hoy paralizado con este día de inauguración. Todo el mundo pendiente, nosotros hicimos un recorrido por toda la ciudad de Panamá y nos encontramos en la tecnológica, donde todos los estudiantes pendientes, con pantallas gigantes y con todos sus compañeros juntos viviendo en la gran fiesta del mundial. Efectivamente esta es una fiesta donde todos los panameños nos hacemos partícipes y la Universidad Tecnológica quiso brindarle a toda la población estudiantil y colaboradores la oportunidad de que pudiéramos ver la inauguración y los partidos del mundial a través de la Dirección de Cultura y Deporte y el Centro de Estudiantes. Hoy con la inauguración, pero yo me imagino con los partidos de Panamá, esto va a ser un lleno total. Va a ser un lleno completo definitivamente. Así evitan que no se van de la universidad para otro lado, pero comparten dentro de su segunda casa. Así mismo, lo mejor es compartir entre compañeros, entre profesores, así que ha sido una excelente iniciativa. Profesor, en plena Universidad Barbacoito. Claro, claro, claro. Apertura del mundial. Preparándole, ¿qué le van a hacer a los muchachos? Tenemos chorizo para los muchachos, cortesía del Centro de Estudiantes. Señor Albert, ¿los MOL no se podían quedar fuera de esta fiesta del mundial? No, desde luego. En Alta Plata vamos a estar celebrando todo el mundial. Este orgullo de que Panamá se haya clasificado. Con una unión con RPC Radio, las mejores voces y las pantallas RPC. Bueno, para nosotros es un orgullo tenerles aquí hoy y tener la retransmisión en directo. Es apasionante solo de verlo. Y como dice mi amigo, David Samudio, a la candela inició el mundial. Rusia 2018 y nosotros, las cámaras de Telemetro Reporta, vamos a estar recorriendo todo el país. Usted nos invita solamente a nuestra cuenta, arroba a Teleporta. Y ahí vamos a dar la cobertura de esa sintonía de RPC, Telemetro, RPC Radio y Telemetro Radio. Esto es lo que tenemos. Seguimos con más de Telemetro Reporta. Así es, tras la inauguración del mundial de Rusia 2018, muchos panameños vestidos con la camiseta de la selección nacional de Panamá manifestaron su apoyo al onceno canalero.